Oye, vamos con la primera cosa, con Galilea Montijo. Y es que según me han platicado, Galilea Montijo, pues, fíjense nada más, que cuando le dan una indicación, a veces no hace caso. O sea, a veces es rebelde. Rebelde como... Como Anaí. Como Anaí Dulce María. Y Maite. Sí, resulta que, pues, ahora que andaban los del grupo firme, en México, y que tuvieron lo del forosol y todo, en hoy querían una entrevista con ellos. Y también ellos andan ahí medio... Como que se están dando también sus... Sus tacos. Sí, sus lujos, ¿no? De decir, pues, si no viene Galilea, no. Ah, pero qué gachos con Andrea, con el negro. Y con todos los demás. Les hubieran mandado a la escalona mínimo. Y entonces... La escalona es la que entrevista a los gruperos. Se supone. Pues que si no va Galilea, no. ¿Y qué crees? Que no fue. Que Galilea no quiso. Oh. No quiso. A lo mejor en solidaridad con sus otros compañeros, ¿y por qué me los haces menos? ¿No? Pues, no creo. Más bien, creo que no considera que a lo mejor, este, sean esas figuras que ella quiere entrevistar. Pues aquí han entrevistado a Thalía, a Gloria Trevi. Exacto. Ha ido a la casa de Gloria Trevi y todo. Pero pues los firmes llenan más que Thalía y... Bueno, que... No son el grupo de moda. Exacto. Pero entonces que no, que no quiso, que dijo Nel, 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 Nel. Y que por eso los del grupo firme les dices, Galilea Montijo. No la quieren, ya no la quieren. Eso es lo que cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda. Y nos vamos. Tiquitití. A ver, ¿cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos? Vamos con la exclusiva. Doscientos, seis, mil doscientos y la damos. Venga, vamos, venga, venga, nos me gusta. Mil doscientos, mil doscientos, que llores, Alexito. No, no, lloro, hoy no lloro, hoy no lloro. Hoy no vengo en Victoria Rufo. Con esa nota que vas a dar.